Ando con un Philly, so chilly No estoy pa' los mili, ba' mili Solo real estili Que la vida es corta y te coge ticto Dale chuta un ticto y deje conflicto No estoy pa' competencia ni pa' quien esté maduro De eso no depende mi futuro Yo solo estoy pa' relajarme sin cuidarme la espalda Y que saque el soport donde salga Pa' que más cosas no te creas Sal pa' la calle pa' que veas Pa' que más cosas no te creas Sal pa' la calle pa' que veas Sé que tú no sabes, te explico cómo se hace Primero coge mambo pa' que no te me desfaces Sin disfraces, que conozco tus fases Por si no has entendido, mañana te doy clases Y no es violento, pero te cuento que me gusta hacerlo con flow Esto tiene ritmo que mueve tu cuerpo, aunque no sea dembow Yo no ando sola, estamos bien duras Y vamos a explicarte las dos Que nadie creemos, pa' que estamos puestos Y vamos rezando con todo Pa' que más cosas no te creas Sal pa' la calle pa' que veas Y así lo hago con fuego Bájala lego pendejo Las malas vibras yo alejo Y aquí te dejo un consejo Si quieres llegar a viejo de tarea te lo dejo De nada sirven complejos pa' trabajar como cangrejo Palabras Que hiciste con palabras Tú matarme, pero hay algo que se te olvida Todos los malos conmigo se mueren de hambre Pa' que más cosas no te creas Pa' que más cosas no te creas Sal pa' la calle pa' que veas Pa' que veas las que estamos en la pelea Pa' que más cosas no te creas Reboipo, Reboipo Sal pa' la calle pa' que veas Pa' que más cosas no te creas Veas Pa' que más cosas no te creas ¡Grrrrr!